¿Quién tenemos aquí a? ¡Jesús! ¿A Jesucito le gustaba mucho? ¡Caminaba! Caminaba y caminaba por todos los lugares y se iba a hablar a mucha gente. Pero además de caminar, Jesucito también iba a la... ¡Iglesia! ¡Al templo, Jesucito! Y cuando él... ¿Ustedes creen que Jesús iba a la iglesia en carro? ¿Iba en carro? No. ¿Iba en avión? Tomaba su avión y se iba en avión. ¿Se iba en barco? No. ¿Se iba en un pájaro? No. Jesucito se iba... ¡Caminando! ¡Pataleando! No, caminando, pataleando. ¡Pataleando! No, porque no tiene patas, tiene pies. Se iba caminando. Y llegaba a la iglesia. Y por el camino, como Jesús vivía, por los campos... Miren acá. Por los campos, él podía contemplar y mirar las hermosas flores de colores. ¿Quién hizo los colores? ¡Hermosos colores! ¡Ay, qué cabrón! ¡Cantemos, cantemos! ¿Quién hizo los colores? ¡Fue Jesús! Muy bien, colocamos aquí en dos más florcitas. Y Jesús observaba las flores que habían en el campo. Muy grandes. No, no. Está bien ahí. Y también, escuche, Jesús escuchaba a los pajaritos que cantaban en el campo. ¿Sí? ¡No! A los pajaritos que habían en el campo. ¡Cantemos, mi gato! Y Jesús observaba toda la naturaleza. Y cuando llegaba a la iglesia, llegaba y... ¡Oraba! ¡Oraba! Agradecía a Papá Dios por haber creado todo tan bonito. ¡A Papá Dios! Y miren, ¿Jesús qué hacía en la iglesia? ¡Se iba a dormir! ¡No! ¿Se iba a dormir en la iglesia? ¡No! Jesús se iba a comer. ¡No! ¡Ya sé! Jesús se iba a bañar a la iglesia. ¡No! ¡No! Jesús se iba a jugar con sus amigos. ¡No! Un poco. Jesús se iba a golpear a su amigo. ¡Pum! ¡No! 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 ¿Quieren saber? ¡Sí! ¿Quieren saber? ¡Josicet! Jesúsito le gustaba ir a la iglesia. ¡Cantamos! ¡Para cantar y orar! ¡Muy bien! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a la casa del Señor! ¡Vamos a la casa del Señor! ¡Vamos a la casa del Señor! Y miren lo que hacía Jesús en el templo. ¡Aquí está mi cajita hermosa! ¿Quieren ver lo que hay adentro? ¡Ah, ya! ¡Vamos a ver! ¡Miren! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Jesús cantaba! ¡Si, Cristo me ama! ¡Si, Cristo me ama! ¡Si, Cristo me ama! ¡La Biblia dice así! ¡Sí! ¡Vamos a cantar! ¡Si, Cristo me ama! Jesús cantaba en el templo No, en la iglesia En la iglesia también ¿Qué más hacía Jesús? Vamos a seguir abriendo nuestra cajita ¿Qué más hacía Jesús? A ver, a ver qué tengo por acá ¡Oh! ¡Mir! ¿Qué está haciendo este niño abriendo a Bíblia? Orando ¿Y esta niña Garita? Orando ¿Qué más hacía Jesús en el templo? Oraba Oraba a Jesucristo Cuando uno de sus discípulos decía Muy bien, hermanos, vamos a orar Jesucristo obedecía y oraba Muy bien, juntaba sus manitos Cerraba los ojitos Inclenaba la cabeza Jesús en plena oración Se rascaba la cabeza No, Jesús en plena oración Ay, se ponía a dormir porque se aburría muy largo Oraba el sumo sacerdote ¿Y mejor se dormía? No, Jesús tenía mucha reverencia Al momento de orar Doblaba sus rodillitas Juntaba sus manitos Miren, doblaba sus rodillitas Juntaba sus manitos Inclinaba su cabecita Y se ponía a orar Y se ponía a orar ¿A quién oraba? A Papito Dios A Papito Dios Y agradecía por todo lo que Dios le había dado Y también por su amor Entonces, ¿ustedes también oran en la iglesia? Sí, ¿verdad? En la iglesia de Mariscal En la iglesia de Mariscal Y también oramos aquí en la casa Darita, oramos en todo momento y en todo lugar Y oramos Porque conversamos con Papá Dios ¿Qué más hacía Jesucito en la iglesia? A ver, vamos a ver ¿Qué más hacía Jesús en la iglesia? ¿Qué más tenemos en la cajita? ¿Qué más tenemos en la cajita? A ver, a ver, a ver Miren lo que tengo por acá ¿Qué será esto? Es un rollo Antes no tenían Biblia como la que nosotros tenemos Miren, ve Imágenes muy hermosas Antes no usaban Biblia No tenían Biblia Pero ellos usaban unos Rollos Escribían la palabra de Dios Escribían acá en estos rollos Estaba escrita la palabra de Dios Y Jesús le gustaba escuchar Como leían la escritura Y Jesús también leía Si acuerdan ustedes que un día Le invitaron para que Jesús lea la Biblia Lea los rollos Y Jesús empezó a abrir el rollo Así, abrió el rollo Y empezó a leer a todos los que estaban Que escuchaban a Jesús Jesús decía Hoy ha venido la salvación a esta casa A este lugar Crean en mí Y todos Atiendo a Biblia Y todas las personas Estaban escuchando Ven, ayúdame a doblar el rollo Ven, doble el rollo Y colócalo su piedrita Ahí hay otro rollo Dobla, doble el rollo Jesúsito también A ver aquí Simulemos A Jesús le gustaba leer el rollo Acá está el otro rollo Gracias a Bielito Lo anulé No, gracias al alumno Gracias al alumno Muy bien ¿Qué más hacía Jesús? ¿Quieren ver qué más hay? Sí ¿Qué más? ¿Qué más hacía Jesús? Están al templo Nosotros también leemos la... Biblia ¿Cantamos? Biblia Biblia Libro de Jesús De Jesús Libro de Jesús Biblia Biblia Libro de Jesús De Jesús Toca el tambor, hijito Toca el tambor Libro de Jesús ¿Qué más hacía Jesús en el templo? Miren lo que tengo acá ¿Recogían las ofrendas? Muy bien Recogían las... Ofrendas Ofrendas También Jesús Daba su ofrenda En el templo Para Jesús La ofrenda traigo Para compito Dios Para que otros niños Sepan del amor de Dios Amén Y nosotros damos ofrenda en la iglesia Sí También Ahora estamos ¿Dónde? En la casa Y en la casa también nosotros damos nuestra ofrenda Y de ahí la traemos a la iglesia Muy bien Porque ahora nuestra casa se ha convertido en una... Iglesia Jesúsito ¿Qué hacía en la iglesia? Cantaba Recogía Recogía la ofrenda Miren así Así Recogía la ofrenda Y de los hermanos echaba Todos echaba Oraba Y leía los... Pollos ¿A ustedes también les gusta ir a la iglesia? A la iglesia quiero ir ¿Qué? Acá está la iglesia Quiero ir A la iglesia quiero ir Pues Jesús me invita Vamos Ahora sí Vamos a simular que Jesús recogía también la ofrenda en el templo ¡Miren! Mi ofrenda traigo a la iglesia Acá está la mía también la mía Para que otros niños sepan del amor de Dios Amén Y así como Jesús también recogía la ofrenda No se olvide Él leía la... Las voy a contar ya Biblia Él leía la... Biblia A ver, alguien de vida, ayúdame a sostener la Biblia en tus manos Felizmente están desafectadas las moneditas Echa ahí, echa ahí, echa ahí Rápido, rápido Bien, como bien David está leyendo la Biblia Jesúsito también leía la... Biblia Su rollo Y las personas lo escuchaban Así, atentos a lo que él les hablaba ¿Ustedes también van a prestar atención y van a escuchar? Sí Muy bien Vamos a orar ya Vamos a orar porque ya terminamos la lección Oramos como estos niños A ver, yo quiero ver Yo quiero ver cómo oran Abielito ¿Te acompañas en la visión? Cada uno que agarre el muñequito que le corresponde A ver Abielito, coge el muñequito tú El hombrecito Tienes que orar como ese niño de la imagen, hijito A ver Ya, a ver, vamos Vamos, Abiel Y yo la niñita que tiene una bichita como yo Así A ver, mi amor, muestra Qué linda, Darita Toma Muy bien Toma El niño tiene una bichita No tiene bichita Muy bien A ver, muestra, mi hijito Oh, también es rubio como Abiel Y tiene rulitos A ver, muestra Y mamá Tiene rulitos Tiene rulitos Tiene rulitos Tiene rulitos Tiene rulitos Ya Olvidemos el versículo de memoria ¿Cuál es el versículo? La bunda Vamos a la casa del Señor Vamos a la casa del Señor Vamos a la casa del Señor Ahora no podemos ir a la iglesia Porque estamos de cuarentena por el coronavirus Pero hemos convertido la casita en una iglesia Así que todos los sábados tenemos que venir tempranito aquí a la casita A un lugarcito especial No, despertar Despertar tempranito ¿Por qué como de afuera vamos a venir acá? No, pero del cuarto podemos venir a la sala Claro A un lugarcito especial para adorar a Dios Oremos, manitos juntas ¿Cómo? ¿Qué? ¿Ya? ¿Oramos? Ah, ya, muy bien Inclinamos la cabeza de Jesús Las manitos Oramos Con mucha reverencia Como lo hizo Jesús en el verbo Acá Vamos a orar, vamos a orar, niña Oramos, hijito, oramos Cerramos los ojitos Cortamos las manitas Querido Dios, muchas gracias por ayudarnos en esta lección Y enseñarnos Que debemos de adorarte en casa también Y de hacer de casa nuestra iglesia Acompáñanos y ayúdanos a poner siempre ese deseo de poder adorarte Cantar, dar nuestra ofrenda Y Señor, leer tu palabra Amado, te pedimos y agradecemos En el nombre de Jesús Amén Gracias Te doy Jesús Amén Amén